Bueno, nada, simplemente contento. Primero, agradecerle a la afición que hoy nos vuelve a hacer una baila impresionante. La verdad que les quiero mandar un fuerte abrazo. Sé que esto todavía no termina, quedan todavía dos partidos de la final, pero sí, la verdad que ya quiero agradecerles, mandarles un aplauso, que este triunfo también es por ellos, porque me gustó mucho que nos esperaron antes de llegar al estadio. Después del partido, un partido donde el primer tiempo lo manejamos bien, conseguimos el gol que era lo que íbamos a buscar durante los primeros 15-20 minutos. Después, bueno, saber manejar el partido, creo que el equipo se comporta a la altura de manejar los tiempos. Después le cedimos la pelota el segundo tiempo a Guadalajara, pero el equipo ha hecho, ha corrido, ha luchado el hambre, la ilusión de volver a estar en una final. Creo que el triunfo es muy meritorio y estar en la final más. Es cuando más se aprende. Creo que esto a los padres los ha hecho a ti más experiencia. Luego son dos años de trabajo donde hoy el resultado se ve reflejado, a donde todos crecemos. Yo en lo personal también, a ver, ya manejar algunos resultados que en otras liguillas me costó quedarme fuera. Y yo creo que esa es esa fortaleza. El compromiso, la unión, el que los ves correr desde que empezó la liguilla, el conducido, perdón, desde que me voy a regresar más atrás, desde la pretemporada que hicimos. Estamos conscientes de que empezamos individualmente y cada quien se preparó para cerrar este torneo. Estamos en la final, pero faltan dos partidos muy importantísimos, a donde primero nos tenemos que recuperar a los jugadores. Ser conscientes que hoy hemos dado un paso importante que estar en la final. Y bueno, esperamos entre jueves y domingo, preparamos muy bien para poder cerrar aquí en casa la final. Me gusta que se los he dicho y lo digo hoy. Me gustaría que jugáramos igual, como siempre lo hemos hecho, jugar al tú por tú, a donde vayamos. El equipo que llegue a la final de la otra serie son los dos equipos muy importantes. Es cierto que Cruzul ha sacado una muy buena ventaja, pero quedan 90 minutos. Hoy entiendo que nosotros tenemos que salir a defender un estilo que nos ha dado muchos resultados y digo, estoy tranquilo. Y luego en otra parte, por ahí no me lo pregunten o no me lo preguntan, pero creo que linearon demasiado, demasiado, y sí los responsabilizo a ustedes mucho de la prensa, de lo de Cota. Yo creo que no se vale porque ustedes de repente dicen que esto es un show y eso no es un show. Para los hijos, para la esposa de Cota, para los papás de Cota, no fue un show. Y realmente eso sí me molesta muchísimo. Mucha gente, y seguro no me equivocaré, fue mucha gente de prensa lo que me dio a la afición. Y la afición se equivocó también en criticar a Cota. Y eso realmente creo que no. Esto no se vale, esto es futbólico. Y cuando se trata de jugar al fútbol, el que primero va a defender a mis jugadores soy yo. Porque ustedes, les reitero, no supieron lo que la esposa de Cota, los hijos de Cota, sufrieron. Y hoy creo que Cota les ha callado la boca a muchos, a muchos, de lo que es Cota como profesional del fútbol. Muchas gracias.